...comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente a hoy martes 21 de diciembre. Comenzamos con la lectura de titulares. Buenos días, arrancamos. Bienvenidos. Sanidad notifica 9.648 nuevos casos de coronavirus y 4.268 altas en la comunidad palenciana. Chimo Puig anuncia un plan para acelerar la vacunación con la dosis de refuerzo y plantea extender el pasaporte COVID a todos los restaurantes, yacines y gimnasios. El Consejo Económico y Social de Buñol aprueba el proyecto de presupuesto para 2022 para el Ayuntamiento de Buñol. Radio Buñol continúa aumentando programación novedosa y de calidad. La Concejalía de Medio Ambiente de Echeste impulsará reforma de la base de las brigadas forestales con una inversión de 25.000 euros. Cuatro nuevos puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Echeste a cargo de una subvención del programa Empujo. Jóvenes y mayores disfrutan con la jornada de puertas abiertas del Spice Job de Chiva la semana pasada. En Cultura les contamos que este domingo se organiza la San Perrestre en Buñol con importantes premios para los mejores disfraces. El artista torrentino Ángel Celada ganador del premio Otoño Villa de Chiva. La Concejalía de Cultura de Echeste programa Cine de Actualidad en el Teatro Liceo hasta febrero. En Deportes este jueves se organizan las pistas del plan en el primer torneo americano pádel para menores de 13 años. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado desde el viernes pasado un total de 9.648 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. Con esta actualización la cifra total de positivos se sitúa en 577.255 personas. Por otra parte se han registrado 4.268 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma el número de personas que ya han superado la enfermedad asciende a 546.843 personas. Por provincias las altas se distribuyen en 60.008 en Castellón, 198.519 en Alicante y 288.260 en Valencia. El total de actas de altas no asignadas se mantienen en 56. Los hospitales valencianos tienen actualmente 812 personas ingresadas, 148 de ellas en la UCI. 147 en la provincia de Castellón, 24 en la UCI, 251 en la provincia de Alicante, 54 de ellas en la UCI y 414 en la provincia de Valencia, 70 de ellas en la UCI. Se han notificado 11 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.032, 898 en la provincia de Castellón, 3.085 en la de Alicante y 4.049 en la de Valencia. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 33.821 casos activos, lo que supone un 5,75% del total de positivos. De los fallecimientos son cuatro mujeres de 63, 64, 73 y 90 años y siete hombres con edades comprendidas entre los 27 y los 85 años. Y de Buñol en concreto, como siempre, hablamos con Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, pues unos datos, la verdad es que bastante negativos ya. Sí, dentro de lo que esperábamos previsto, de que iba a haber un aumento y la verdad es que se están desbordando como en el resto de la Comunidad Valenciana y en el resto de España y prácticamente en el resto del mundo. Bueno, 40 casos activos actualmente. Tenemos una incidencia mayor a 400 casos por cada 100.000 habitantes. Ya es riesgo alto. Y, bueno, pues en realidad, ¿cuándo han empezado a aparecer más? ¿A partir de este fin de semana? No, no, no. A ver, vamos a ver. La incidencia que marca Consellería, los datos de Consellería, ya hemos dicho muchas veces que están más desactualizados que lo que sería la realidad. Nosotros, para saber lo de la realidad, lo que hacemos es ir contrastándolos con Salud Pública. ¿Por qué están más desactualizados? Porque la estadística lleva al menos una semana de retraso por las fechas. Entonces, nosotros lo contrastamos con Salud Pública y vemos si están equilibrados, si van bien o van mal. Lo que nos dice Salud Pública es que estamos en pleno crecimiento y que no son solamente 40 casos, sino que hoy, en la actualidad, hoy, superaríamos los 50 casos. Claro, cuando las cosas estabilizan, pues ya nos dicen, pues sí, está ajustado porque está estabilizado. Pero es que no está estabilizado, es que estamos en pico de subida. Ya. No es achacable a ninguna cosa en concreto. Es achacable a que el virus, en la variante Delta y en la variante Omicron, son muy contagiosos. Sí. Si a eso se añade que hemos bajado un poco la guardia, pues nos estamos contagiando más. Ya. ¿Sabes si realmente todos los que están actualmente activos o a punto de darles el alta están en relativamente buenas condiciones? Lo que nos dicen desde las autoridades sanitarias y de Salud Pública es que estamos subiendo y que tardará días en estabilizarse. Independientemente de esto, hay que esperar si hay alguna medida extraordinaria por parte del Gobierno o si no la hay, pues ya cada uno ya sabe muy bien cómo tiene que protegerse y proteger a los suyos. Claro, pero eso te decía, ¿están más o menos todos controlados? No sé qué quiero decir. Sí, ellos. Si tienen algún tipo de enfermedad o están pasándolo mal o están hospitalizados, ¿más o menos está todo, entre comillas, controlado en la localidad? Bueno, a ver, no tengo información de que haya ninguna persona que esté ahora mismo en una situación de gravedad hospitalizada. No la tengo. Pero bueno, la estadística no nos acompaña. A más casos, más probabilidades de que una persona que tenga ya otros problemas de salud caiga enferma. A más casos de personas que ya tengan problemas previos o no diagnosticados y que se le complique la enfermedad, más posibilidades hay. Contra más casos, más posibilidades. Esto es así, no es una batería. A más compra, más posibilidades. Claro. Bueno, pues en estos momentos, ¿sabe si policía, local, va a incrementar el tema informativo en hostales, restaurantes y demás? Hemos pasado ya a todos los bares y restaurantes y negocios. Se pasó ya una circular, poniendo de la situación como estaba, las medidas que se tienen que tomar. Ahora mismo está todo muy orientado a confiar en la vacunación, en las terceras dosis, en la vacunación de los niños también para evitar también más, pagar los contagios. Y sobre todo en la cabeza de las personas que tengan suficiente conocimiento como para evitar las grandes aglomeraciones y las grandes celebraciones con muchas personas de distintos núcleos. Núcleos. Es que esto ya por aquí hemos pasado. Pasamos justo hace un año por aquí. Además que sí. Y tuvimos unas navidades muy raras. Y estas, pues, es que, vamos, no hay nada nuevo. Aquí no hay nada nuevo. La única novedad es que estamos mayoritariamente vacunados y que esa vacuna no nos protege para coger el virus, pero sí nos protege para cogerlo de una forma más leve. Eso es lo que está constatado ahora mismo. Eso es. Eso es. Además que sí. Bueno, con respecto a la vacunación de los niños y también de las terceras dosis, que iba un poco en ralentí, ¿sabes si ahora en estos momentos…? Pues se está acelerando lo máximo posible. De hecho, ayer en el Centro de Salud de Muñol, que había personas citadas para la semana que viene, pues empezaron a citarlas porque recibieron más dosis y empezaron a citarlas con urgencia para ir vacunando. Pero contra más se pueda vacunar antes de las celebraciones, pues siempre es mejor para estas personas. Lo mismo pasa con los niños. Pues se está intentando dar lo más rápido posible, pero dentro de que viene lo más rápido posible. Pues ahora ya en el colegio… Ahora ya en el colegio se necesitan logísticos previos, o sea, no se puede correr mucho más. Yo lo que quiero que quede… La idea que quiero que quede clara es que ahora mismo no hay medidas extraordinarias, pero que las medidas extraordinarias las conocemos todos. Es el uso de mascarilla y el evitar las aglomeraciones y, sobre todo, el evitar los contactos con familias que sean grandes contactos, mezclando diferentes núcleos familiares o como le queramos llamar. Y a partir de ahí, pues cada uno puede arriesgar lo que quiera. Claro. ¿Es recomendable también la compra de test de antígenos, PCRs y demás? De hecho, en todas las farmacias… Bueno, no es recomendable ni desrecomendable. Pues hay gente que está comprándolos para hacerse unas pruebas previas a una celebración. Pero lo que está claro es que esto también puede ser… No somos médicos, cada uno no es un médico, ni muchísimo menos. Entonces, unas pruebas que son autodiagnósticas y que no siempre son 100% fiables porque no siempre los tiempos en los que se hacen son los adecuados. Entonces, creer en eso como creer en el largo científico supremo, pues igual es un error también. No, y si te lo haces pero luego te reúnes con 50 personas, estamos en lo mismo. Exactamente, si es que luego hacerlo para decir yo estoy bien, pero… Claro, y me junto con mis poquitos familiares… Es bastante complicado. Sí, sí, está claro. Eso es buscar una pequeña trampa para evitar lo inevitable, que es que no nos podemos juntar tantas personas. No, no, por eso te digo que sería pues para protegernos a nosotros y a los que nos rodean, pero gente muy allegada. Y siempre los mismos prácticamente. Estamos buscando pequeñas trampas para mentalizarnos de que podemos pasar esto, pero esto no tiene forma de pasarlo más que evitando los contactos sociales, usando la mascarilla, aventilando, usando los jales de manos que no se han tratado muy bien o lavándonos las manos y sobre todo evitando el contacto social. Para propagar el virus es lo único que hay. Además que sí. Muy bien, Junkás. Bueno, pues alguna otra… Y la vacunación, por supuesto, que nos protege. Y en el caso de pillar el virus, que cada día parece más probable que lo vayamos pillando todos, porque los virus se están haciendo muy contagiosos. Sí. Mucho más que el año pasado, pues vacunarnos para protegernos y que si lo pillamos, pues lo pasemos en las mejores condiciones posibles y con las menos secuelas posibles. Eso es. Muy bien, pues Junkás, nos vemos mañana en el Preguntale a la alcaldesa a las 12 de mañana. Pero tened muy claro que aunque la estadística ahora mismo diga que son 40 casos, constatado con Salud Pública, que lleva otra estadística diferente desde el área de salud de Manises, nos lo han pasado esta información esta misma mañana, porque la pedimos ayer y os lo pedí a los lunes, nos lo han pasado esta misma mañana, nos dicen que seguimos creciendo, que estaremos todavía unos días creciendo, no me han especificado cuántos, y que ahora mismo estaríamos hablando de 55 casos. Bueno, pues nada. A fecha del domingo. Vale. Bueno, pues lo he dicho, volvemos a encontrarnos mañana en el Preguntale a la alcaldesa. Muy bien. Venga, un saludo, buenos días. Pues nada, entre tanto, pues eso, recomendar mucha prudencia y que cada uno tiene que cuidarse a sí mismo y a lo suyo. Además que sí. Muy bien. Venga, pues un saludo, buenos días, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Les contamos ahora que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado un plan para acelerar la vacunación con 42 nuevos puntos estables para administrar las dosis de refuerzo a la ciudadanía. Y ha avanzado, además, que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana autorización para exigir el pasaporte COVID obligatorio para entrar en el interior de todo tipo de establecimientos de hostelería y restauración, independientemente de su aforo, así como para acceder a cines, gimnasios y centros deportivos de diversa índole. Así lo explicó el responsable del Gobierno valenciano durante su comparecencia junto a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, para explicar los acuerdos adoptados en la mesa interdepartamental para la prevención y actuación ante la COVID-19. Los nuevos puntos de vacunación estables permitirán habilitar 147 equipos para la administración de las dosis de refuerzo y funcionarán con cita previa, de manera que las personas sean avisadas por SMS o por teléfono. Estos puntos estarán ubicados en locales como polideportivos, hogares de personas jubiladas o espacios integrados en los hospitales, todo ello con el objetivo de descongestionar la atención primaria y acelerar la inmunización. La Consejería de Sanidad Universal citará en primer lugar para administrar las dosis de refuerzo a las personas de 60 a 69 años que aún no la tienen, a las vacunadas con AstraZeneca y a las inmunizadas con Janssen. Más adelante se seguirá con el grupo de edad de 50 a 59 años y después con el de 40 a 49 años. En paralelo seguirán funcionando los puntos de vacunación sin cita previa para primeras y segundas dosis. De hecho, esta semana habrá 23 puntos móviles en funcionamiento. El Consejo Económico y Social aprobó ayer lunes 20 de diciembre en el Antiguo IES el proyecto de presupuesto para 2022 para el Ayuntamiento de Buñol que será defendido por el Gobierno Municipal en el próximo Pleno del Consistorio. Esta propuesta de presupuesto para 2022 fue aprobada por nueve votos a favor dos de Comisiones Obreras, dos de UGT, uno de la Asociación de Empresarios y un concejal delegado de Hacienda, uno PSOE, uno Izquierda Unida y uno de Podemos y dos abstenciones, una del Partido Popular y otra de Izquierda Alternativa de Buñol. Desde hace dos semanas, Radio Buñol Televisión ha incorporado un nuevo programa a su parrilla. Se llama Conlógica Ecológica y como su nombre indica, Bereza Sobre Ecología. Está presentado por Miguel Vallés, David Puchals y Xavi Piana. Es los lunes de 4 a 5 de la tarde. De ello vamos a hablar con sus presentadores, que vamos a intentar hablarlo por teléfono en el Manos Libres, los tenemos creo que a los tres más o menos juntitos y por eso vamos a ver si por teléfono podemos hablar con ellos. Recordar con Lógica Ecológica, los lunes de 4 a 5 de la tarde, un bellísimo programa sobre ecología, medioambiente y cómo mejorar y mantener nuestro querido planeta. Así que ya sin más, vamos a ver si podemos contactar con ellos. Los tenemos ya preparados al otro lado del teléfono. Y ahora tenemos preparados ya a Miguel Vallés, David Puchals y Xavi Piana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, chicos. Oye, todo un placer teneros los lunes de 4 a 5. Ya lleváis dos programas, creo recordar. Y bueno, pues una pasada, ¿no? La verdad que el nombre ya llama mucho la atención. Contarnos un poquito de qué va. Bueno, pues en el programa lo primero que tratamos es de concienciar a la gente de las comarcas de la importancia de ir un poquito más sostenibles y más nerviosos con nuestro entorno, con el medioambiente. Claro. Y de paso, pues mejorar la convivencia entre todos. Por ejemplo, no sé si les he preguntado ayer las preguntas de los niños. Es decir, ¿por qué la gente no recogió las cacas de los perros? Claro, claro. La excepción esa de futuro pregunta creo que tiene futuro. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Qué bien, qué bien. Bueno, y luego también habláis con asociaciones o con personas destacadas, ¿no? Que colaboran en este mundo, en tener un mundo mejor, ¿no? A nivel ecológico y medioambiental, ¿no? Ayer estuvisteis hablando también con una asociación, creo recordar, ¿no? Bueno, ayer estuvisteis hablando con una cooperativa que es el Más de Noguera. Eso, Más de Noguera. Que se encuentra en Sauriel. Nos hablé un poco de la comarca, pero bueno, es que es un referente con respecto a la educación ambiental, a la sostenibilidad y tal, entonces queríamos juntar con ellos. Qué bien, estupendo. Entonces, a partir de ahora, decirnos un poquito el programa. ¿Qué parte tenéis vosotros? ¿Qué secciones podemos encontrar? Y si la gente, la audiencia, puede participar. Sí, vea. Bueno, cada vez estamos intentando recordar que el teléfono es abierto. Muy bien. Y que nos gusta dejar a la gente que diga de todo, vamos. Bueno, lo que es intentar incorporar lo que es el medio ambiente a lo que es la rutina diaria, ¿no? Qué bien. Intentar saber que cada cosa que hagamos del día a día tiene vinculación con el medio ambiente. Claro que sí. Y toda piedra hace pared, ¿no, chicos? Exacto, de hecho, bueno, también estamos intentando informar a la gente sobre temas, materias tecnológicas que están o que van a estar en breve a nuestra institución para evitar o reducir nuestra huella de carbono. Y en este sentido, pues, esperamos con colaboradores que nos presenten iniciativas que podemos hacer en nuestras casas o en nuestros pueblos y proyectos, también para evitar reducir nuestra basura, sobre todo la basura tecnológica y aprovechar los aparatos que tenemos estropeados, un poquito olvidados, poder prepararlos y aprovecharlos. Qué bien, estupendo, una muy bonita iniciativa. Y bueno, chicos, ya para terminar, ¿por qué os interesó este asunto? Tratarlo aquí en Radio Unión Televisión. Veíais que era como una pestañita que se quedaba un poco desangelada, que no la tratábamos mucho y dijisteis, aquí me meto con nuestra querida radio, ¿verdad? Sí, 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 nos gusta muy melón. El tema del medio ambiente, como lo decimos constantemente, es abrir un melón día a día y hablar de lo que algunos nos creen que hablemos. Entonces, está muy bien que ahí en Radio Unión nos dejen hablar, podemos debatir e intentar que la gente se incorpore y debata sobre el tema. Seguro que una hora se os va a quedar corta, dentro de poquito. Sí, ya lo estamos puntando, ya. Vamos puntando a pediros una ampliación. Ah, que sí, ¿eh? Venga, pues pedirla, pedirla. A ver si os la contademos con los Reyes Madros, que seguro, seguro que sí. Porque es una muy bonita iniciativa, sí, sí, sí. Muchas gracias a Radio Buñol por cedernos el campo y el espacio. Que va, a vosotros, bueno, pues sin vosotros no sería posible y más esta iniciativa en la que, bueno, pues todos tenemos que meterla en nuestra cabecita, en nuestro día a día, en nuestros hábitos y quizás con poquitas cosas que hagamos al día supone mucho, ¿no?, para nuestro futuro y para nuestro planeta. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Pues muchísimas gracias por atendernos y, bueno, pues nos vemos el lunes de 4 a 5, por lo menos como mínimo. Lo que pasa es que la semana que viene ya no y la otra tampoco. Volveréis en enero, ¿no? El día 10. Venga, pues el día 10 de enero volvemos a vernos, chicos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Durante el primer trimestre de 2022 se van a llevar a cabo las obras de reforma de la base de las brigadas forestales en Cheste, en las que se invertirán 25.000 euros, IVA incluido, a cargo de los presupuestos municipales que se aprobaron el pasado mes de agosto. Valoro enormemente poder contribuir a que las brigadas forestales permanezcan en nuestra localidad desarrollando su labor de prevención y reducción del riesgo de incendios. Por eso, promoví la inclusión de la partida económica necesaria para la reforma de su base en los presupuestos municipales, apuntaba el concejal de Medio Ambiente, David Puchals. Quiero reconocer su trabajo, ya que cuidan de nuestros montes y, con ello, de nuestro planeta. Las brigadas forestales se encargan de abrir y mantener fajas perimetrales en zonas de interfaz urbano o forestal, realizando actuaciones alternas en las urbanizaciones de los visos, cañada fría, cabeza redondo y en los diseminados de rincón de pepeta. Otra de sus funciones es la adecuación de los caminos forestales del término municipal de Cheste, haciendo desbroces de cunetas y poda de ramas para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia de ámbito forestal. Continuamos en Cheste, ya que su ayuntamiento ha contratado a través del programa Empujo de Labora a cuatro jóvenes menores de 30 años desempleados y desempleadas durante un año a jornada completa. Las personas contratadas empezaron el pasado viernes y son una auxiliar administrativa, un administrativo, un técnico de administración general y un oficial electricista. Y la subvención concedida para financiar sus contratos es 95.325,12 euros. Los jóvenes están afrontando un elevado índice de desempleo y subempleo y son más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano de obra. Por eso estas subvenciones son muy oportunas. También hay otros grupos vulnerables en lo relativo al desempleo, como las personas con complicaciones de salud o edad avanzada, las mujeres, los trabajadores sin protección social y los migrantes. Apunta el concejal de Empleo, José Vicente Guijarro. Nos vamos ahora a Chiva, ya que el Espai Llobe es un punto de encuentro para la juventud y las asociaciones de la localidad. Un espacio abierto, lúdico y de formación donde, entre todos y todas, pueden encontrar actividades interesantes y adaptadas a su edad. Para incrementar su conocimiento entre la ciudadanía, la Concejalía de Cooperación Internacional, Juventud y Participación Ciudadana programó para el pasado sábado una jornada de puertas abiertas que resultó un gran éxito de asistencia. Durante casi cuatro horas, multitud de chivanos y chivanas pasaron por el Espai Llobe, donde se había programado una actuación de sana danza, otra del grupo de teatro exclafido y una última de la Asociación de Baile Deportivo, además de juegos de mesa y partidas de ajedrez organizadas por la Asociación Movimiento Lúdico, además de la participación de la Asociación Arteando. El edil diario, Quique Nachera, agradeció la implicación de las asociaciones para que la jornada fuera un éxito. Y la respuesta de la ciudadanía, el Espai Chove, es un referente en Chiva. Trabajamos para que la programación sea, mes a mes, más extraña. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, www.tocomarca.com Tocomarca.com Gracias por ver el video. Abrimos ahora apartado cultural. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Buñol organiza la Sanperrestre con unos premios muy suculentos. Además, también desde Cultura nos cuentan cómo quedan los actos programados para estos días. De ello va a hablarnos la Concejala de Juventud, Cultura y Conservatorio del Ayuntamiento de Buñol, Mireia Parla, que vamos a intentar ponernos en contacto por teléfono con ella. Como decimos, aparte de esta Sanperrestre, que está organizada para este sábado 26 de diciembre a partir de las 12 con salida desde Plaza La Llana, también hay actos organizados tanto por parte del Conservatorio como de las sociedades musicales para estos días. Va a comentarnos cómo está la situación, si se van a realizar, si se suspenden o no, y también esta Sanperrestre si la gente la ve animada y si de momento hay algún índice de participación, de asistencia ya inscritos. Así que, sin más, vamos a intentar ponernos en contacto con ella. Muy bien, pues lo dicho, ya tenemos preparado al otro lado el teléfono a Mireia Parla, Concejala de Juventud, Cultura y Conservatorio del Ayuntamiento de Buñol. Hola, buenos días, Mireia. Buenos días, Pilar, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues todos los ojos los tenemos en ti. Cuéntanos, tienes áreas importantes y muy relacionadas directamente con esta mala situación que estamos atravesando ahora. Tenemos en un principio el sábado la Sanperrestre, el domingo que diga, el domingo 26, sigue en marcha, ¿no? De momento sí, a ver, es una actividad al aire libre, por lo tanto, siempre bajo las medidas que hay que tomar, mascarilla, intentando un poco mantener la distancia social, siempre en todo momento la mascarilla, pues vamos adelante, vamos adelante. A las 12 del mediodía, salida en Plaza La Llana, supongo que también vuelta, la meta también es Plaza La Llana. Eso es, bueno, a partir de las 11 y media ya va a haber música y además vamos a ir recibiendo a todo el mundo que se desplace hasta la Plaza La Llana. Y el recorrido, pues es un recorrido muy pequeñito, salimos desde la Plaza La Llana hasta San Luis, bajaremos por Paseo Fluvial, Calle de Reyes Católicos y volveremos por Valle de Andorra, a través de Plaza La Llana. O sea que son dos kilómetros. Bueno, muy bien, muy bien, no es necesario hacerlo corriendo, se puede hacer caminando, ¿verdad? Efectivamente, todo el que, quien quiera, bueno, puede echarse una carrería, pero bueno, lo aconsejable es hacerlo, hacer un paseo y bueno, con tranquilidad y pasarlo bien esa segunda mañana de Navidad. Claro, que si tienes que ir disfrazado a conjunto, ¿no?, como suele decir, con tu mascota, ¿no? Y la verdad es que los tres premios son muy suculentos, ¿no?, cuéntanos. Sí, bueno, a ver, disfrazarse junto con tu mascota, que sea el disfraz igual, puedes hacerlo o no, eso cada uno como quiera y que sean originales. Y porque, claro, los premios son muy, muy, muy suculentos, el tercer premio son 200 euros, el tercero 300 y el primero 400, así que, bueno, pues yo pido a la gente que, sobre todo, que se lo pase bien, que disfrute. Y, bueno, vamos a estar ahí, pues, dando detallitos a todos los que vengan y, por supuesto, todas las empresas que colaboran, como, por ejemplo, ARION y también la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol, que también están con nosotros este día y los corredores, por supuesto. Claro que sí, como no podían faltar. Muy bien, luego también este fin de semana, el jueves y viernes, se aplazaron los conciertos del Conservatorio, sí que se llevaron a cabo el fin de semana los conciertos de las asociaciones musicales, sigue todo en marcha, deduzco, las audiciones del Conservatorio también, el resto, también el resto de conciertos, que creo que es mañana, miércoles, hay otro. Sí, en principio, si no hay ninguna novedad y todo sigue en marcha, sí que se realizarán, a falta de, bueno, pues, de que, al fin y al cabo, son ellos los que lo deciden, junto con la concejalía, por supuesto, pero, bueno, yo siempre intento que, si ellos lo consideran así, pues, son los que ellos, ellos saben lo que hay, ¿no?, dentro de cada sociedad, de cada banda. Pero, bueno, sí, mañana, en principio, a las siete de la tarde, en la sala del mercado, hay el concierto de grupos de cámara y brass band del Conservatorio, o sea, que está todo el mundo invitado, y el jueves, a las ocho, el recital del Coror Feos, en la parroquia, bueno, en la Iglesia de la Venta, que también, en principio, pues, con mascarilla, siempre, siempre, siempre bajo las medidas COVID. Claro, claro que sí. Bueno, pues, a seguir disfrutando, ¿no?, con cabeza, ¿no?, de estas fiestas, Mireia, luego también, aparte de cultura y juventud y conservatorio en este sentido, ¿quieres comentarnos alguna otra cosita, algo que tengas pensado para enero, o ya lo iremos viendo? Bueno, tengo que decir que se ha cambiado el concierto de Año Nuevo de la Armónica, de los litros, que era el 2 de enero, se ha cambiado al 30 de diciembre, también porque, bueno, un poco por prevenir... ¿El jueves? Sí, que coincide con el concierto de Navidad de la Artística. Estamos todavía pendientes de a ver si, bueno, podemos hacerlo o no, bueno, si pueden hacerlo o no, pero, bueno, también comunicarlo, que la gente lo sepa, que se ha cambiado a ese día, en principio, si no hay ninguna novedad. ¿Y cuál es el motivo? Supongo que para hacerlo entre semana, menos gente y tal. Bueno, básicamente es porque como viene Nochevieja y Año Nuevo, y ya los casos están un poco subiendo, pues, para prevenir más ola, exacto. Claro, para hacerlo antes, no sea que luego nos pille en casa, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, pues, bueno. Y para el año que viene, bueno, pues, esta mañana hemos tenido reunión, estamos planificando algo muy chulo que tenemos entre manos, esperemos que salga, ya lo contaremos adelante, pero, bueno, es un fin de semana bonito. Solo digo eso. ¿En enero, eh? ¿A partir de enero? A partir, para el año que viene. Qué bien. Bueno, bueno. Para el año que viene, para primavera. Para primavera, venga, a ver, a ver si ojalá va todo un poquito mejor. Tenemos terceras dosis, niños vacunados y estas variantes dichosas se nos van, se nos van a otro planeta. Y responsabilidad, responsabilidad sobre todo, que con la vacuna si no tenemos responsabilidad no hacemos nada. Ya, 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 está claro, está claro. Pero esperamos y deseamos que no tengamos que tener ya mucho más tiempo, responsabilidad, que estamos, estamos hartitos todos. Sí. La mar, madre mía. Mucho, 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 mucho. Sí, 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 es verdad. En fin, mire, ya, bueno, pues, muchísimas gracias por habernos atendido y te deseamos lo mejor. Gracias a vosotros y felices fiestas. Igualmente, hasta luego. Un saludo, hasta luego. El pasado viernes 17 de diciembre se celebró en la Sala Cultural El Lavadero la tradicional gala de entrega de la 31ª edición de los Premios Otoño Villa de Chiva 2021, con gran existencia de público. En ella se entregaron los premios a los ganadores de las modalidades literaria y artística. En la modalidad literaria la ganadora fue la sevillana María José Aguilar Rueda, con la obra La Cuarta Rama, mientras que en la modalidad artística el premiado fue el artista de Torrent Ángel Celada Pérez, con su obra La Noche Rota. También se entregó un diploma a la mención especial de la modalidad literaria que recayó en la obra de teatro Reinas, del autor Miquel Pedro, así como los reconocimientos a los 19 artistas seleccionados de la modalidad artística y cuyos trabajos se pueden ver y disfrutar en la exposición, que se inauguró el mismo viernes y que estará abierta al público hasta enero de 2022, en horario de 6 a 8 de la tarde, en la Sala Cultural El Lavadero. En el mismo acto y como colofón se entregaron sendos reconocimientos a chivanos y entidades involucradas en el mundo de la escritura y que han formado parte de la historia de los 31º Premios Otoño, tanto en los jurados como en los premiados. Poetas, investigadores, ensayistas, el Instituto de Estudios Comarcales, Ángeles Alarcón, David Mújica, Federico Verdet, Juan Carrión, Javier de la Cruz y una mención muy especial y emotiva a Fabián Tarín Fernández, escritor y autor de artículos y novelas y fundador de la revista Castillo, que circulaba por Chiva en la década de los años 60 del siglo pasado. Como ya viene siendo habitual en estas fechas, llegan a chiste las tardes de cine en el Teatro Liceo, con 10 películas de actualidad para todos los públicos. El ciclo se abrió este domingo pasado 19 de diciembre con la proyección de la película de acción 007, sin tiempo para morir a las 7 de la tarde en el Teatro Liceo. El mes de diciembre finaliza con el paseo de la finta El Lobo y el León, que tendrá lugar este próximo domingo 26 a la misma hora. Ya para el mes de enero serán cuatro los títulos programados, El Buen Patrón, Al Abordaje, El Último Duelo y La Familia Perfecta. El ciclo concluirá en febrero con la proyección de Última Noche en el Soho, West Side Story, Way Down y El Cover. Como cada año, dice, hemos programado películas de actualidad recién estrenadas a un precio económico. Hemos seleccionado títulos de distintos géneros para todos los públicos y todos los gustos. Destacaba la concejala de Cultura, María Ángeles Llorente. Como sabréis, tenemos nueva normativa COVID, pero en los teatros con menos de 500 personas de aforo no está limitada la entrada, siempre que todos y todas llevemos mascarilla. Decía, las entradas estarán disponibles en taquilla el mismo día de las proyecciones y también habrá venta anticipada en la web www.agendacheste.com y en los kioscos de la localidad. El precio de las entradas es de 3,50, para personas adultas 3 si compran la entrada de forma anticipada y de 2 euros para niños y niñas de entre 5 y 14 años. Para los menores de 5 años, la entrada es gratuita. Todas las películas se proyectarán a las 7 de la tarde en el Teatro Liceo. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora apartado deportivo y les contamos que este jueves de 6 y media a 9 y media en las pistas del pádel del Planel, los menores de 13 años pueden disfrutar de su deporte favorito, con un torneo americano que es gratuito. Este jueves 23 de diciembre se organiza el primer torneo americano de pádel para niños menores de 13 años de 6 y media a 9 y media de la noche. Habrá regalo para todos los participantes. Se premiará con material deportivo al primer y segundo clasificado. Todos los interesados pueden inscribirse gratuitamente llamando al 677-850415. La idea de organizar este torneo para los pequeños de la casa es debido al gran auge que este deporte tiene en la localidad desde hace unos meses. Incluso es el club deportivo más numeroso después del centenario Club Deportivo Buñol. Paco Díaz, miembro del Club Pádel Buñol, mostró interés por la organización de este torneo, porque los niños que actualmente son muchos y que están recibiendo las extraescolares de este deporte, en Buñoles Deporte, al ver a sus padres jugar en los torneos que va organizando el club, mostraron interés en poder jugar uno y así competir más allá de los entrenes que hacen todas las semanas. Así que dice, me puse manos a la obra y ya cuentan con 16 inscritos, aunque hasta hoy a las 8 de la tarde todavía puedan apuntarse todos los que lo deseen. Díaz agradece la implicación de la Concejalía de Deportes y especialmente a su concejal Manuel Sierra en este evento, pagando todo el gasto que supone la organización del mismo para que los niños no paguen y así todos disfruten relajadamente de este gran deporte que tanto gusta y que cada día cuenta con mayor número de deportistas interesados. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 11 grados positivos, ayer la máxima de 17. A primera hora de la mañana la humedad ambiental del 78% y el viento de 30 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, martes 21 de diciembre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, subirán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana, 11 grados a Buñol, 7 al Parque Eólico, 11 a Chiva, 10 a Cheste, 14 a Calicanto, 12 a Godelleta y Turís, 10 a Loriguilla y 9 grados positivos a Reba. A partir de hoy comienza oficialmente el invierno. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 11 grados positivos, ayer la máxima de 17. A primeras horas del matí la humedad ambiental del 78% y el viento de 30 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy de martes 21 de diciembre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas tan máximas como mínimas de Puigalán. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí, 11 grados a Buñol, 7 al Parque Eólico, 11 a Chiva, 10 a Cheste, 14 a Calicanto, 12 grados a Godelleta y Turís, 10 a Loriguilla y 9 grados positivos a Reba. A partir de hoy comienza oficialmente el invierno y de momento es todo. Desde el observatorio de la noche de Buñol, bon día y hasta mañana. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. El Ayuntamiento de Buñol comunica que se ha abierto la convocatoria para solicitar plaza en el programa de termalismo del IMSERSO. La solicitud puede realizarse vía telemática desde la página del IMSERSO, inserso.es, o por registro de entrada en el Ayuntamiento. Para mayor información o dudas hay que dirigirse a servicios sociales en la calle El Portal número 20, martes o jueves de 10 a 1 del mediodía, llamando primero al teléfono 96250 3085 o bien 620 23 3466 para solicitar cita previa. El Ayuntamiento de Buñol comunica que hoy martes 21 de diciembre en la sala del mercado será la presentación pública del plano urbano de actuación municipal a las 6 y media de la tarde. No faltes. La Plataforma por Hospital Comarca Loya de Buñol, Chiva y Pueblos Adyacentes sigue recordando que Papá Noel está visitando nuestros pueblos, trae regalos para los niños y muchos caramelos. Pueden darle sus dibujos navideños. Hoy estará en Chiva de 5 y media a 7 y media de la tarde en el local Esencia. Mañana a miércoles en Alborache en Los Avetos de 4 y media a 6 de la tarde. Y en Cheste el jueves de 11 a 2 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento. Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radio tv.uñol.es. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.